¿Qué más yo lo vendo? Alguno de los cantantes que ven en pantalla serán ganador o ganadora del certamen y recibirá como premio 2000 euros y el escudo de oro de la peña Los Amigos del Arte, mientras que los clasificados en segundo, tercero y cuarto puestos obtendrán respectivamente 1000 euros, 750 y 500 euros, así como placa conmemorativa y el resto de participantes en esta gran final, accesir de 200 euros cada uno. Las fases clasificatorias que han venido desarrollándose cada viernes desde octubre han contado con la participación de artistas llegados de toda Andalucía. Tras ese periplo, la gran final llega ya mañana, en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, donde solo estarán los 10 mejores intérpretes. Acompañados por una gran orquesta, cada uno de ellos deberá interpretar dos canciones, estableciéndose el orden de actuación mediante sorté. Quienes no hayan conseguido las entradas por anticipado en la Delegación de Educación, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos, podrán adquirirlas en la taquilla del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, a partir de las 9 de la noche. Un viaje apasionante por los grandes clásicos de la canción española, que además tendrá como aliciente de gran interés para los concursantes, la grabación de una maqueta con cuatro temas por cortesía de la firma ACM Records, Toni Carmona para el primer clasificado, en el marco incomparable del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, en el que participarán los mejores 10 artistas seleccionados en las distintas fases clasificatorias.